Música Ok, buenas, estamos aquí con el Buay Amael, que esta vaina es una celebridad Este señor Tiene mucha experiencia, no solamente en emprendimiento También tiene mucha experiencia hosteando Esta es la primera vez que yo lo entrevisto a él Y él me ha entrevistado a mí tres veces O sea que faltan dos más Así que faltan uno y dos Y yo quiero aprovechar la experiencia Y la trayectoria Y la sabiduría Porque una vaina es estudiarlo y sabe Y otra cosa es el que la vive Aprende de la cicatriz Y yo quiero aprovechar eso para hablar contigo Temas de la relevancia Del papel Estatal En la incentivar O desincentivar La formalización de lo que nosotros Decidíamos empleo informal Que pase honesto Casi todo emprendimiento empieza como Informal Entonces De ahí uno crece a lo que llamo Un punto de no retorno Que es que bueno Ya tengo que formalizarme Porque ya necesito un espacio Onde producir Soy una SA Una SA O en caso mío que tuve mucha suerte Me tropecé A Téricola, ¿no? Sí, me tropecé con una abogada Que me dijo Y que man Hay una que se ha amparado El código agrario Y mejor Y ahora más recientemente Gracias al trabajo A César, lo que es César De Raúl ahí en la asamblea Hay una nueva personería jurídica De emprendimiento Ok Que es limitado Tiene base limitado Puede mejorarse Pero es mucho mejor Que para saltar A SA de una vez Claro Entonces Y con eso Todos los temas de impuestos Y lo demás Ahora un poquito Amela Chef Háblame un poquito De De su proyecto Tú eres Tú sales en televisión Toda la semana A través de ahí Ya seis años Ya seis años Y yo me acuerdo Una vez yo llegué A tu show Y tú sacaste Hiciste de la nada Así Fue como generación espontánea Una sopa de minestrones Que yo estaba pensando Que eso va a estar en panga Eso va a estar como Lo que me dan en los aviones Que está en panga Transparente Y sin sustancia Pero así que Oh por Dios Y este man hizo esta vaina Como en 15 minutos Y frente a una Así que ¿Qué ingredientes hay? Ahí estoy esto Venga Lo que dice mi mamá Vamos a hacer policía En la nevera Y en la despensa Y de eso sale Y ya salió Bueno Como toda industria Incipiente Uno siempre Con lo que tiene Arranca Y es lo mismo Que hacer una minestrone Con lo que hay En la nevera O en tu despensa Tú siempre Digo Todas las familias panameñas Todos los días Se levantan O se acuestan Pensando que van a cocinar Para su familia Al día siguiente Obviamente Esa es la base De todo ¿Qué le voy a dar A mi familia Mañana? O hoy Y empiezan a ver Bueno Yo tengo este ingreso Y de aquí me alcanza Casa, luz, agua Teléfono, escuela Y de último Queda el supermercado Lo que queda Queda el supermercado Y tú Vamos a ver ¿Qué hacemos? Entonces Yo hago la analogía Porque al final Un emprendimiento Una pequeña empresa Funciona exactamente igual Empiezas a pagar Todos tus compromisos estatales Que son un montón Que son el lastre Son el ancla Son el breque Que impide en verdad El desarrollo de un microempresario Porque tienes un montón De compromisos Antes De haber cobrado El primer dólar Antes de cobrar El primer dólar Antes con la monarquía Pues obviamente No era nada De nada Balanceado Era todo para uno solo Y muy poco Y creo que Hemos variado un poquito Las cosas Pero seguimos Bastante parecidos Todavía El empresario O el microempresario Tiene muchas responsabilidades Incluso mayores Que las grandes Superindustrias Que tienen un montón De beneficios Porque generan Mucho trabajo Generan muchas líneas De comercios Alternos Paralelos Pluscuamperfectos Direccionales Parabólicos Bueno Un montón de fórmulas Que al final Tenemos que agradecerles Por estar en el país Pero algo que no nos deja Y que no es mentira Y que lo pueden buscar En cualquier lado La micro y mediana empresa Es la que produce El 80% del PIB Llamado Producto interno bruto Que es lo que dice Que el país va o no va Entonces al final Tú dices No Si las pequeñas Y medianas empresas Dan el 80% del PIB ¿Por qué los beneficios Se le dan A las que producen el 20? Hay algo que no me cuadra Hay algo que no tiene sentido Una matemática Que no tiene sentido O sea yo le doy más Al que produce menos ¿Por qué será? Ah Será que el que produce más Le da más Al que genera Las reglas del juego Entonces claro Al final Contra eso No hay manera A mí me encantó La movida De los estadounidenses Los gringos Legalizaron esa vaina Totalmente Y le dicen lobbying Lobby Eso es En Panamá Le decudemos como corrupción Eso es corrupción Allá es legal Allá es legal Es bien visto Es bien visto Es lo normal Es lo normal Oye voy a hacer lobbying Con tal aerolínea Tal farmacéutico Y a todo el mundo Wow Qué suerte tuviste Acá es escondido todavía Pero se hace igual Acá se hace Pero no es bien visto No es bien visto Pero igual se hace La última vez que lo hicieron El país como que se aburrió Se aburrió Que fue la crisis El año pasado Que fue la crisis El año pasado Y Digo Eso fue Eso fue lobbying Que tú dices Tú pasas una vaina En tres días Y después Podemos todos pensar Que está mal Que está bien Pero son las reglas Que están escritas En nuestro manual De instrucciones De cómo se juega El juego de ser panameño Ahí está Eso es una regla Aquí voy a citar La profesora Maribel A mí me encantó Un dicho que ella dijo En la otra Panamá es Trabaja más Gasta más Muérete rápido Sí Sí Y yo siento que Deberíamos quitar El promundo y beneficio El escudo nacional Y pone eso Ahí está Trabaja más Gasta más Muérete rápido Uy No es diferente En los Estados Unidos No es diferente A veces Tendemos a pensar A decir que Los gringos Lo tienen mejor Cuando tú te pones a ver Toda la parte electoral Cómo se escogen Ay no Tú te pones a ver Wow Yo no quiero eso acá No yo no quiero eso acá Pero a ellos les funciona Porque son 340 millones de gente Pero no Las fórmulas Para cocinar Las fórmulas Para hacer muchos productos Van evolucionados A medida que el volumen De la materia aumenta La humedad La humedad relativa Cómo extraigo Cómo deshidrato No es igual Que hacer un montoncito Así Para deshidratar Algo así Es como una vaina así Que cuando escalas A una operación Ya Claro En algunos necesitas Movimiento Trasladarlo Más veces Bueno Con los Estados No soy un experto En esto Pero me parece Similitudes Es muy prácticas Lo que le funciona Que cada cierto Tienen que mejorar Tu celular Cada 6 meses Actualización Actualización Parches Tienen que haber nuevos parches Pero no queremos Nosotros queremos tratar la democracia Como los 10 mandamientos Que nos dejó Dios Escritos en piedra Y no se alteran Y el mundo cambia El mundo no es el mismo Y nos ajusta a nuestra realidad Gracias a Dios Vivimos en un país Con una democracia Un poquito golpeada Tenemos un poquito De libertades En decidir Si queremos ser miserables O queremos ser emprendedores Eso hay que agradecerlo Hay países Donde no puedes escoger Donde no puedes elegir Tú eres miserable Porque naciste En la casta De miserables Y naciste en la casta De gente buena Y ellos lo aceptan Y así les ha funcionado 4.500 años Y bueno O hasta que se cabren Y le cortan la cabeza A los gobernadores O hasta que algo pase Exactamente Que la historia lo dirá Pero bueno Panamá tiene un sistema Algo diferente Somos pocos Somos muy Somos muy pocos O sea Hay empresas Que tienen más empleados Que nosotros En el mundo Que empleados A nivel mundial Y tú te pones a decir Cómo tú repartes una economía A los macroeconómicos Nos pueden hablar mucho mejor De cómo se maneja Una macroeconomía Y en Panamá Tenemos a veces Un montón de Pseudo ofertas Pero al final Es la misma empresa Detrás manejando todo Dándonos una falsa Dándonos una falsa De que no Aquí hay libre Oferta y demanda Un falso sentido De libre albedrío Sí Nada Aquí No hay No hay eso En verdad no hay Y Oye Pero tú también tienes Otro proyecto Que este otro proyecto Es Siete grano Ah sí Que yo no sé si era un proyecto Es una institución ya Digo Es como si Mi proyecto de vida Es lo que le quiero Dejar a mis hijos El día que yo no esté Que ellos puedan tener algo Como han tenido otra familia Mi papá me heredó Una azucarera Mi papá me heredó Una fábrica de ron Mi papá me heredó El canal de Panamá Bueno mi papá me heredó Una línea De radio Y se van pasando Yo tengo la fe Que en unos Cien años Mi nieto Y que eso me lo heredó Mi tatarabuelo Y ya no tengo que trabajar Riqueza generacional Esa es la intención De todos Cuando empezamos algo No significa que vaya a pasar Ojalá mis vástagos Se preparen Y puedan hacer Su propio camino Y generar Sus propias riquezas O su propio modo De vivir como ellos quieran Al final Quien soy yo Para decirles como vivir Ellos eligen Ellos eligen Yo estoy dando Techo, educación Y comida Y al final Hasta los 18 Ya a los 18 Que es algo que yo Yo digo Y siempre lo he dicho Y se lo he dicho Incluso a mi madre A mi padre Que el latinoamericano A diferencia de otras culturas Y creo que eso Si es muy bonito Es muy cálido Hay la familia unida Se senta En una misma casa Celebrando Navidad Año nuevo Pero cuando nos comparamos Con países Que han evolucionado En todos los sentidos Los vástagos Salen a buscar Su destino Más temprano Todavía en Panamá Estamos 30 38 40 años Viviendo del seguro social De la bisabuela Generando una carga Al Estado Al Estado Y a todos Los que En alguna manera Trabajamos ¿No? Si Ese es un tema Que amerita Un episodio diferente Porque Todos dirán No Que tú eres Privatización Yo estoy hablando De privatización Yo estoy hablando De matemática La vaina que no engaña Ni se equivoca Matemática Una persona Que paga un monto No puede asegurar 16 mil personas 12 personas Al menos que haya Algo que Compense el incremento De esas personas Que dejen de robarnos Los cabrones Que nos gobiernan Eso es muy importante No importa que tan justo Sea algo Si entre Y cuando no haya leaks ¿No? Leaks financieros Sí La robadera En todos lados Se cuecen habas Lo importante Es que detectemos Cuando el haba Se sobrecoció O se quemó El problema Que aquí no Simplemente pasó Y Ah Pobre Mahaba Regresamos al tema De los parches Que es necesario Actualizar En cuanto a población Por ejemplo Mira Mira mi generación Mi generación Me llama la atención No la mía La que viene más joven Que yo Ya están diciendo Que bueno Tener hijos Yo creo que es una opción Sí Totalmente Es más El perrijo Es la nueva opción El perrijo Es la nueva opción Y en cambio Mis papás Me están viendo Como si yo fuera Una criatura extraña Y que ¿Por qué no quieres Tener hijos? Yo le digo Mi línea muere conmigo Es demasiado duro Noria También Papá Pueda la suave Él tiene otra forma De decirlo Solo que no la ha encontrado Pero estoy de acuerdo Hoy en día ¿Por qué tenemos que forzar A la gente A tener hijos? Digo Yo entiendo Que todo el mundo Quiere dejar una herencia Pero a veces Uno deja más cosas Por su accionar En la vida Que por los hijos Que deja El fruto será conocido Pero el fruto No tiene que ser Textualmente No tiene que ser Tu fruto De tu cuerpo Puede ser fruto De tu labor De tu labor De tu experiencia Dejaste una guía De vida Que sirvió Cambiaste el mundo Hay muchas Muchas Sacaste 10 cristianos Sacaste el libro Y te lo comiste Ahora hacen películas Aparte de la parte tuya Entonces al final Yo creo que Es una cuestión De los resultados Y no de Y no de lo que hiciste Porque El socialismo Socialismo Es lo más hermoso Que tú puedes escribir En un papel No hay poesía Más bonita Que el socialismo Nada le gana a eso Eso es Una utopía celestial Pero al final La historia No yo La historia Ha demostrado Que no funciona Porque siempre hay alguien Que dice Que es el socialismo Y él vive bien El que dicta El socialismo Y el que vive bien Pero la sociedad Debajo de él Vive mal No China China sí Es comunista Pero una comunista Abierta al mercado Ellos son Ya son otro modelo Ya es otro modelo Totalmente diferente Te guste o no Bien o mal Autócratas No autócratas Están dominando el mundo Pero aquí viene Mi tema nuevamente Y regreso al punto del parche Ellos han ido metiéndole parche Al librito que dejó Este señor rojo Hace muchos años Y le han ido metiendo parche Y ajustándose Con un costo de vidas importante A hombrunas en el 60 Muchos millones No, no, no No queremos pasar por eso Cuidado que vamos para allá Tiene cambio de reeducación Es bien interesante El gran emperador Por favor me mande a matar El gran emperador Sigue invirtiendo en Panamá No queremos que no Pero déjenos algo de árboles Oye profesor Al punto de Siete Granos Me acuerdo que yo fui A la sucursal que tienes En Siete Granos San Francisco La primera La más chiquita La más modesta Y la que más me gusta Porque parece una cuevita Yo soy medio Me gustan las cuevas A mí me encanta también Y yo vi todo Tu equipo Tu cocina Es eléctrico Es la primera vez que vi Todo eléctrico Todo el mundo me dijo lo mismo ¿Cómo se te ocurre? La electricidad en Panamá Es carísima Yo ¿Cuándo fue la última vez Que viste tu facturación De gas no subsidiado? Para el que no tiene El que no usa gas subsidiado Porque el subsidio El gas tiene Un nivel de ingreso familiar Para el cual fue destinado No para lavandería No para carritos No para tiendas Pero bueno Al final lo usa El que lo necesite El que puede Pero el que no paga Gas subsidiado Por ejemplo El gas industrial Que viene Estas pipas grandotas El que no ha vivido La facturación de eso No sabe Y yo he visto Pues en mi En mi desarrollar Gastronómico Locales Onde obviamente Tenemos facturación eléctrica Y facturación de gas Porque la cocina es de gas Y cuando Vas a ver Están muy parejas Se dan la mano Ya se dan la mano Y le pasa a muchos gastrónomos Hoy día La electricidad es muy eficiente Tú lo sabes La electricidad creo que es una de las De los adelantos científicos Y cada vez Avanzamos más Ya Hay pues Este es otro tema Las baterías De los carros eléctricos Pero es muy eficiente Porque la respuesta Es muy inmediata El precalentado De un horno a gas Es mucho más lento Que el de un A tú me estás diciendo Porque yo no sé nada De esa industria Sí Ojo Como todo Depende de las capacidades De tal Pero te permite ahorrar energía Te permite consumir menos Si Como cualquier cosa Haces El gas Al igual que el agua En tiempos pasados Era de que Ah es barato Deja el quemador Del sartén prendido A esperar a que entre una orden Y cuando pones el sartén O sea No lo apaga El horno lo dejas prendido Todo el día Porque no quieres Que se te enfríe Entonces todo ese tipo de cosas Cuando vas a ver la facturación Ya no es tan mal Ya no es la barata nada Entonces Con el Con la parte eléctrica Pues Haces más eficiente A mi punto de vista Además que te quitas Un poquito de la burocracia Que hay para poder Sacar un permiso De una cocina a gas Yo he escuchado bastante El tema ese De gas En otra industria Que es la construcción Que he hecho Enfrente de la casa De mi esposa Del suegro mío Está construido un edificio Y uno de los problemas Que tenía el arquitecto El ingeniero a cargo Era que Los bomberos No le daban el permiso Para la parte de gas Es que tú decís Después de los incidentes De las explosiones De los tanques de gas Residenciales Nunca comercial Nunca has oído Que un restaurante explotó Nunca Ok Nunca Y que alguien nos desmienta Y nos diga No En el año tal Tal restaurante explotó Y mató a todos Los integrantes Nunca que yo sepa Ha pasado Siempre ha pasado A nivel Residencial Y no siempre Las últimas veces Porque gracias a Dios No es algo de todos los días Pero ¿Quiénes son los grandes culpables? ¿Los grandes perjudicados? Los restaurantes Cafeterías Gente que usa gas Para generar trabajo Los que más cuidado Tenemos siempre Porque siempre Estamos en el ojo de la lupa Ahí sí Tú Antes de esto Estaban en cámara El tema de los empleados Vamos a llevar eso ahora Pero en cambio El gas El gas sí se traduce En tu producción ¿No? Total Es un ingrediente Es como la droga Es un costo directo Al plato Y es Y es Muy variable Porque Tienes encendido Un horno De pizza ¿No? Y no entra La cantidad De clientes Que quería Cada pizza que vendiste Es más cara Que las de ayer Que las de ayer Obviamente Eso es en cualquier negocio No hay que echarle La culpa al gas Eso pasa con todo Pero si es un ingrediente Al igual que el hielo La gente a veces Se pone brava Porque le pones Dos cubitos de hielo Pero es que el hielo No me lo regalan El hielo No me lo regalan Entonces Es Es un Es un luchar Contra la corriente Todo va como En contra tuya Y aquí va Y un punto bien interesante Ahora que lo mencionas La corriente Y yo estoy aprendiendo Aquí de tu industria Porque yo sé Muy poco de eso Gracias a Dios No me metí en ese tema Te felicito El 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 desconocimiento De la población Y en narrar La historia De uno Yo siento que esto Es parte de un buen Emprendimiento Estoy hablando con un amigo mío Que él tiene una finca De porcinocultura Le estoy inventando A que venga aquí a hablar Y él me hablaba De otros proyectos Que tuviste Que un día tan en cero Y otro día tan Disparado Disparado Y tú me dices Tú sabes que hay Ahí ocurrió algo Ahí ocurrió algo extraño Que los números no dan Algo que yo he encontrado En mi vida Que Plantaflis ha crecido Tú me conociste Cuando estaba yo En mi cuarto Haciéndolo Y ahora estoy en un buquerito Y la vaina Cualquiera que me vea afuera Podría decir Ese muchacho está Volando Está volando O está O está O está disparando Exacto Pero Quien ve mi relación Y podrías Podría Estás en el negocio Para hacerlo Igual que en los restaurantes Un buen rubro Para hacerlo Creo que por eso Que nos acosan tanto Pero no Mírenme Mírenme Vayan a mi casa Y fuera por eso Entonces Yo estaba pensando Que a diferencia De otro señor Que todo el mundo Lo vio Pasa de 0 a 20 mil Quien me siga A mí En mis redes sociales Va a decir Este man se queja tanto Este man Molesta tanto Que yo creo Que la gente dice Él no lava dinero Porque Él se queja Él se queja tanto Y yo encuentro Que hay una cultura De emprendimiento Que es de Sé que Le dicen los gringos Que es Que Nunca Dejo una señal De que estás Pagando problemas Nunca te quejes No hagas nada O sea Si trabaja duro Y lo demás Pero nunca te quejes De lo duro Que trabajas Ni de lo duro Que sale adelante Y yo siento Que Put your shit together Sí Eso es lo que te dicen Y yo siento Que Más que quejarse Yo siento Que si hay un Hay un fenómeno Que te caza Acidez Estás viendo Lo negativo Constantemente Lo importante Es narrarle Al público La historia De nuestras industrias Y este es El espíritu De este podcast Ya conocieron Alguien Que hace chorizo Conocieron A Carolina A las chicas De Garbo Heladería Tú me estás Haciendo un cuento Que es muy diferente De los anteriores Que es Cómo tú operas Un local comercial Y tú Un buen día Que normalmente Usas gas Y tú Un buen día Tú dices Ok Eléctrico Después Después de 20 años De estar Abriendo diferentes Cocinas No mías Obviamente Hoteles Restaurantes Panaderías Un montón De industrias En la cual Tuve La gran bendición De estar De aprender De crecer Con ellas Pues me di cuenta Formando parte De 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 la parte De acá De los que Estábamos buscando Desarrollar el proyecto Para un tercero Un dueño Un accionista Ver lo difícil Que era Pues lograr permisos Sobre todo A nivel De 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 salud No hay como Certeza La certeza del castigo Señor Usted va a abrir un restaurante Aquí están las reglas del juego Miren Estas son las reglas del juego Esta es la Biblia Yo no te voy a pedir nada Yo no voy a mandar inspectores Yo voy a ir Después que tú Empieces a operar Si tú no cumples con esto Estas son las consecuencias Y ponla Si quieres puedes poner vida Te vamos a fusilar Pero por lo menos Tú le dijiste a la persona Las reglas del juego Pero en Panamá Depende del corregimiento Depende de la zona Depende del director Depende del clima El estado de humor Del inspector O que no O sea Tú vas a Y todas son reglas diferentes Entonces las empresas Que uno estaba tratando De elevar Era todo Al final Era Esto sí Esto no Nada es claro Si es acero Si no es acero Si Si hay chiquitos Si son 20 sillas Si 10 sillas No hay nada No hay nada Nada de verdad De verdad Increíble Increíble Entonces Tú vas Y para qué Ah entonces Tú sacas tu permiso De ocupación De ocupación Pero el de salud No está a la vez Nadie está conectado Entonces todo está hecho Como que Porque cuando sacas El permiso de ocupación Tu arrendatario Te empieza a cobrar Pero no puedes operar Porque falta salud Y bomberos Entonces Si no te operaciones Los demás no vienen Entonces cuando tienes la operación Tampoco vienen Entonces Pasa el mes Y paga alquiler Y pasa planilla Y paga Entonces Deberían Como estado De ponerse de acuerdo De una Digamos Llámese No sé Se me ocurre Ventanilla única Para restaurantes Ventanilla única Para fertilizadores De abono O sea Donde uno no vaya A perder el tiempo Ese era Ese trabajo De ampime Pero bueno Entonces Al final Tú ¿Tú qué hago? Entonces Lo único que a mí Se me ocurrió Fue Voy a eliminar Los bomberos Un dolor De cabeza menos Uno menos Un dolor De cabeza menos Me fui eléctrico Y aún así Hay veces que llegan Por ahí Hola Vengo a hacer La inspección De gases No hay gases Se les ve La tristeza Se les ve La tristeza Pero bueno Después Los compañeros De los otros Cuerpos celestes Del estado Empiezan Se huengan Ellos dicen Ah No le digas Espérate Ey este hermano No puedo cogerlo Por ahí Tranquilo Yo te voy Yo me voy a vengar Y ran Eso nos lleva Al segundo punto Estoy generando Impuestos de empleo Estoy pagando Impuestos Porque yo no he vado Estoy mejorando La calidad de vida De la comunidad Alrededor de restaurantes Porque las cafeterías Tienen algo muy particular Las cafeterías Atienden La comunidad Alrededor de ellas Total Y enriquecen Y créeme Que es una de las cosas Que me hace Levantarme todos los días Seguir Porque las comunidades Dicen chuletas Gracias Como todo está El que amanece Para ver el mundo arder ¿No? Eso Señores Los que van a abrir Negocios No importa cuál Abracen Quieran A esas personas Son pocos Pero de verdad Que si tú No adquieres Una actitud Resilente con ellos Te van a joder El día El mes El año Y entonces Uno Contra los otros 300 mil Que te están dando Las gracias Entonces uno Pierde el foco Y dice De verdad Si tienes que devolverle El plato Si tienes que pedirle Perdón de rodillas Pídeselo Que se vaya Sal de ese Sal de ese Sal de esa Karen Sal de Exacto Sal de esa ¿Cómo se llama? De esa hemorroide Porque es una hemorroide Nunca se va a curar No importa Tengas la razón Nunca Entonces Lastimosamente Las redes han venido A alimentar A ese tipo de personas Sí Lastimosamente Yo amo las redes sociales Soy parte de las redes sociales Soy Una persona Que sale en la televisión Sale en las redes Y creo que es una herramienta Muy valiosa Y muy poderosa Lastimosamente Las gentes que nacen Para ver el mundo arder También es una herramienta Poderosa Es un arma de doble filo De doble filo Pero Este tipo de cosas Esta catarsis Búsquense Amigos como él Compañeros De microempresarios Lloren Griten Maldigan En este ambiente Cerrado Donde Después que exploticaste Él te puede decir Ya Bueno Olvídate de eso Vamos para adelante Ahora Vamos a hacer esto Vamos a hacer una clase De abono Vamos a casarlo Vamos a hacer la trayectoria Después de la taza Y así van naciendo ideas Así nació después de la taza Nadie sabe Pero la taza nació así Cabriado 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 Contra el conocimiento ancestral De usar el té de la cáscara guineo El conocimiento ancestral De usar la borrita de café En el jardín Y ha sido un camino Bien interesante Total Bueno quiero aprovechar Que tú estás aquí Porque quiero ver el tema Que todos estamos viendo ahora mismo Estamos así Aguantando Quién va a ser próximo Presidente de la república A pesar de que yo estoy más pendiente Quién va a ser mi próximo alcalde Los micro gobiernos Y quién va a ser próximo alcalde Porque El presidente nunca va a venir aquí No el presidente no va a venir aquí Él manda un Y es así Y así es El presidente no tiene que venir aquí No tiene que venir aquí No tiene El representante ya está viniendo aquí El alcalde ya está viniendo aquí Porque ellos quieren ver Cómo se maneja su municipio Mira por ejemplo Yo abrí una vez un sucursal en David Cuando estábamos De que Creemos que podemos Tener otra sucursal en otro lado Para acercarnos más al agro Y acercarnos más a materias primas También Y abriendo acá en Panamá Yo le tengo terror A las inspecciones municipales A pesar de que tengo todo en orden Depende del estado Pero depende de la persona No de las reglas No de las reglas La persona que viene a hacer la inspección Tiene que estar del humor apropiado Sí Así que tú lo recibes con un vasito de agua Como está Todo está bien Si estás aquí Conja fresco Sí ¿Qué siento? Estoy más incómoda Y después hablamos En el municipio de Chiriquí La señora llegó Sí, inscríbase primero Pero la señora llegó Tan, tan, tan ¿Cuánto es la mensualidad aquí? Tapágueme Sí, ya Y todos los demás A mí no me importa nada de eso Y le dije Señora, señora Usted está saliendo Con un montón de plata En efectivo en la mano Usted no tiene miedo La señora es que Un panchal de bolsillos Lo dobló Lo dobló Se lo metió en el bolsillo Y se fue en bicicleta Yo dije Me encanta hacer negocios en Chiriquí ¿Cuánto hacer negocios en Chiriquí? Debería ya estar en línea ¿No? Todo A lo que voy Es eso Yo espero De mis gobernantes Yo espero De mis gobiernos locales Como tú bien dijiste Es que sean facilitadores Del desarrollo Facilitadores del desarrollo No que sean el lastre Porque ellos son los ¿Cómo se llama? El que te corta la cabeza ¿Cómo se llama? El del hacha El sí El verdugo Verdugo O sea yo me siento así Como que Ya soy culpable Estoy haciendo Estoy culpable Ya estoy haciendo todo mal Ya estoy haciendo todo mal Por querer generar empleos 80% del PIB Queremos ser parte de eso Y eso parece Que es mal visto Pareciera que no quieren Que salgamos De la Mejor trabaja un ministerio De la La olla de cangrejo ¿Cómo se dice? Sí, sí, sí El sartén Donde el cangrejo Jala al otro Que va saliendo Es una condición social Creo que es muy latinoamericana Sí Humana En verdad Pausar nuevamente A la bestia del norte Yo veo a cada rato Los gobernadores diciendo De diferentes regiones Del mismo país Diciendo Oye Apple Ponga una fábrica aquí En mi patio No pagarás impuestos Por seis años Y hay una competencia Entre estados Por atraer Inversión Inversión Del mismo país Porque no hablan de inversión Entraera Ya hablan de inversión interna ¿Por qué en Panamá Yo no veo municipios Y esta es una pregunta Que yo sé la respuesta Porque va al lado Y para ti Y para el público De los gobernadores Que no hacen nada Los gobernadores No hacen nada De los alcaldes De los representantes De transformar Y ningún representante Ni de los buenos Que yo apoyo De la gente que vamos Ni de los malos Está diciendo Yo quiero transformar Mi barriada En un polo Para atraer negocios Que mejoren la calidad de vida De mi residencia Las reglas del juego Vamos a lo mismo ¿Qué te dicen todos los gobernantes Cuando le reclamas algo? Yo solo puedo hacer Lo que el Estado Me permite hacer Entonces obviamente Si el Estado te dice Administra solo Administra los fondos O sea que Los impuestos Que te los paguen Los metes a la cuenta Nacional Del país Y trata de que Cuando te regresemos Eso como Como Tu parte que te toca Por la cantidad de gente Que maneja Etcétera Pues la uses bien Entonces Pero hasta ahí No te dice Promover esto Estimular esto Lograr esto No hay eso Simplemente es Algo muy pasivo Muy Administra No robe eso O sea no robe Ahí dice No robe Esa es la única regla Que veo que Que no sé cómo hacen Pero siempre la logran Evadir Pero no hay No hay responsabilidad No hay una pena Por eso Ok déjame Porque a lo mejor Para ellos Malversar no es lo mismo Que robar O usarlos ineficientemente No es lo mismo Que robar Yo compré eso Porque me dijeron Que era bueno Y bueno se rompió Se dañó Se dañó Pero se lo compran Mi pasero No importa a quien Se lo compraste Tú como un gerente De una empresa privada Tú compras algo Cuando puse la directiva Te votas De una vez No esperan 5 años Para votarte A los primeros Camiones de basura Que te dañen Te vas No de que no Vamos a darle Hasta los 5 años Porque fue elegido popular Pero ser elegido popular No significa que Si la cagas el primer año Todavía te quedan 4 Para seguir cagándola La cagaste Entonces al final Yo creo que Es momento De examinarnos Internamente Queremos seguir Con este sistema Presidencial De 5 años Cuando podremos A lo mejor No es que sea perfecto En otros países Hacerlo parlamentario Para que haya Gobernabilidad En 2 años Por lo menos Y si no lo hiciste bien A los 2 años Te cambié No tenemos Esa función Ni siquiera Hay segunda vuelta Necesitamos parche Bueno Por eso te digo Pero A quien Le conviene eso A nadie Solo al pueblo A nadie le conviene En ambiente Le decimos La tragedia A los comunes Cuando algo Es de todo el mundo Nadie lo cuida Nadie lo cuida Es Ok Voy a pensar Que estoy aquí Y te voy a tirar Una curva En este sentido Pilla ¿Conoces Torio? Torio Ah si claro Si tu fueras La alcaldía Del área Donde está adentro Torio Si tu tuvieras que decir Yo quiero Dinamizar Torio Y tu te Mágicamente Te transformas En alcalde de Torio Tú con tu experiencia En gastro Y tú dirías Quiero hacer de Torio La central gastronómica Provincia Central ¿Cómo tú Podrías atacar O atender Esa situación Desde el punto de vista Como municipal? Digo yo Al final Nunca he estado En la gestión pública O sea no sé Ni quiero saber Cómo funciona La cosa pública Porque creo que Me revolvería más Realmente es mucho más Senso de lo que la gente Sí Bueno No la conozco Pero al final Puede ser que yo No tenga la solución Como gestor O sea que la gente Me haya escogido Porque soy buena gente Soy honesto Pero no tengo La capacidad real Porque todos No sabemos Todo No Pero seguramente En este planeta Enorme Hay una historia Como la de Torio Que alguien logró Cambiar de alguna forma Aquí vemos a los alcaldes Yo fui a Bogotá A ver el tren Yo fui a Medellín A ver la 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 Arboralización Que lograron bajar Dos grados La temperatura De la ciudad Sí Viajan mucho Y gastan mucho Pero no veo nada acá Quedamos con unas ceras Que inundan las calles Tumban los ángeles Quedamos con Deforestación capitalina Siguen haciendo Varios residenciales Compote y cables expuestos Sin un solo árbol Sin árboles Sin agua O sea Estamos hablando De reforestar Pero Eso no quiere decir Que no vamos a seguir Construyendo barriadas Pero Por favor Si vas a hacer una barriada Busca al experto Que te diga Mira El mejor árbol Que se encuentra Para que no te dañe La tubería Etcétera Es este Siembralo Ponen unas palmas Estúpidamente Y que no se No sirven para nada Solo para el desierto Que fue donde están Entonces te ponen Un poco de palmas Que no dan sombra Te joden el piso Hacen infertil Toda el área Entonces yo me pregunto Donde están los expertos Que graduamos De la universidad Con el perdón De su presencia Donde está toda esa gente Tan brillante Que seguramente tenemos Porque No puede ser que aquí Nadie sepa nada Estamos paleando compo Entonces Moles Estructuras inmensas Que tengan esas palmas No señor Usted no puede construir Moles aquí Si no me pone Este árbol El que yo le estoy diciendo Como estado Que le funciona Oye Y te voy a echar un cuento ahí Una vez yo fui a multiplaza Y estaba viendo ahí Es un espejo de calor Álvaro Un espejo de calor Sabes que en papel Ellos tienen que tener Un porcentaje De las áreas De estacionamiento Arborizada Pero Siembran un árbol Dejan el árbol dos años Que se muera Y después ponen otro Y mi ambiente Y el municipio Que ya están viendo esto No hacen su trabajo Entonces Y por otro lado Quieren venir No Hay que subir El FMI viene Y dice Carlos pero Sube el impuesto A la gente que paga el 7 Pero coño Pero Seamos serios Si las instituciones No hacen el trabajo Yo no quiero pagar Más impuestos Si Que es primero El huevo O la gallina Primero es el huevo Porque primero Vieron los renacuajos Los anfibios Y después vino la gallina Pero aquí el tema Es que si el estado No hace su trabajo Yo no quiero pagar Más impuestos Totalmente Estoy de acuerdo contigo Pero 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 Los países Que todos queremos ser Suecia Todos queremos ser No sé Dime un país De los que todo el mundo Y que el país Con menos corrupción Uno que se te salga a la mente Rusia Porque está centralizada Menos Rusia Dinamarca Todo el mundo quiere ser Dinamarca Porque allá no hay Y ahí todo el mundo Está bien ¿Cuánto pagan impuestos? Un carajal Entonces Tampoco podemos esperar Que pagando Menos impuestos Cada año Nuestro país mejore Quitando la corrupción Y todo lo demás Quitando la corrupción Yo quitando la corrupción Yo quedando la corrupción Pagarían más impuestos ¿Tú pagarías más impuestos? Sí, pero No, no, no Yo te digo Al final Queremos ser países De primer mundo Lo que llaman Países de primer mundo Pero como dice Einstein Tú no puedes Esperar cambios Haciendo lo mismo Obviamente Digamos que ya no hay Cambios quitando la corrupción Hiciste algo diferente Algo Por lo menos quitaste la corrupción Estamos de acuerdo con eso Pero sabemos todo Que eso Toma Tiempo Y un montón de desgastes Yo creo que hay que irlo Hay que hacerlo como Un poquito aquí Un poquito acá Un poquito aquí Un poquito acá No puede ser ni que Cero corrupción Y después de 20 años Subimos el impuesto O O Seguimos como estamos Con la educación Hasta que no haya corrupción Nunca va a pasar Qué bueno que mencionas La educación Pues la educación Es un problema Es un problema Que no se resuelve tirando de plata Porque ya tenemos Varios gobiernos Que lo intentaron Tírale plata Y tenemos el 5% del PIB Se lo estamos tirando A educación Pero no a educación real A planilla A carro A paraguas A borradores Exacto No es literalmente A educación Porque a la educación Se viene otro problema Interesante de la educación Es que Y yo soy un producto De la educación panameña No sé cómo es la actual Pero la de mi tiempo Era La educación de mis tiempos Estaba concentrada No en qué aprendía Y la mía Fue la que La mejor educación Que mis padres pudieron pagar Ellos tienen la mejor escuela Que ellos pudieron pagar A pesar de que nos costó En otros temas Pero Ahora que yo analizo El sistema educativo Que yo ataba Él no estaba Por educarme a mí Yo era como producto Yo era como esto Era un estudiante de 40 Que si se queda uno Nadie le importa Pero ¿Qué es lo importante Que la escuela garantizaba Que usted graduaba? Era que Eras Vas a ser un empleado servil Que no cuestionas Y que haces lo que te dicen Cuando tú llegas Con tu currículum Mira yo me gradué De esta escuela El empleador de una vez sale Ah Tú te graduaste Es que es escuela privada Entonces Tú no das problemas Tú sabes seguir instrucciones Eso es lo que a mí me importa No si sabes cálculo Diferencial Ni Ni química orgánica Parabólica Ni Ni nada de esas cosas Es que Yo sé que este muchacho Hace Muchacho Muchacha Hacen lo que le dicen Y si es mujer Le puedo pagar 10% o menos Eso es lo que el sistema educativo Creaba en mis tiempos Y ahora Y ahora estoy escuchando por ahí Que la educación Grata peor que antes Ah Yo sí creo Yo sí creo La mía no fue la mejor Yo soy producto De escuela pública Estatal Mis padres No pudieron Pagarme una educación Privada La Salle Javier San Agustino Que estaba en mi época Y yo soy producto Del José Dolores De José Dolores De José Antonio Ramón Cantera No me quedo Y la verdad Si era una educación deficiente O sea Cuando fui a la universidad Me di cuenta Te atropellaron ahí Con las materias A los profesores Estaban volando Y la calculadora Y yo Nada de eso Y eso no es excusa Porque el que quiere Aprende Obviamente Es mucho más fácil Si cuentas con docentes Bien preparados Tuve muy buenos docentes Como tuve muy malos Pero de los que iban Literalmente A sentarse a leer periódico Y hagan lo que les dé la gana Literal Literal Y seguramente Le está pasando a los de hoy No todos Pero no hay como ese filtro Para sacar esos profesores Por sindicatos Magisteriales Pero tuve La profesora Cleófe Echeverría Me enseñó español Me mató Me dio cocorrone Pero Yo le estoy agradecido Ajá Y todavía tengo muchas Pero Creo que una señora Que tú la veías Y te causaba respeto Admiración Por su trato Su manejo Incluso su forma de vestir De hablarte Profesores que hicieron En ti una huella Pero otros que tú dices Este cara de Se ganó la plata Fácil Lo que hace Este man aquí Este es un profesor Y protegido Y ahí es donde viene Esa parte complicada Que es la educación Porque no es nada más Tirarle plata Es tirarle mente Y transformarlo En un sistema crítico Porque un tema Que nosotros estamos Confrontando como Como país Y la lucha por nuestro alma Es Es Robó pero hizo Sí A mí me fue bien En tal gobierno O sea que Seguramente si repite Me va a volver a ir Me va a volver a ir Mejor Bien o mejor O mejor Y las personas Como tú dices Creo que esto fue Fuera de cámara Que lo hablamos Los pocos que tienen La noción Que saben que Un presidente No afecta El contexto Socioeconómico Del país No entienden esto Y eso se traduce A nuestro sistema educativo ¿Cómo tú le explicas A alguien Macroeconomía Internacional Para que Para ver si eso Afecta o no Su intención de voto A mí en la escuela Nunca me Me explicaron Cómo es La función De los impuestos A mí nunca Me dijeron Impuestos Cómo funciona un país Y no porque te vayas A ser abogado O vayas a ser Simplemente Tu responsabilidad Como ciudadano Porque la hay Tenemos Muchos pensamos Que porque vivimos O nacimos aquí Nos deben todo A nosotros No es al revés Es al revés Y lo dijo Un presidente Muy famoso No preguntes Lo que tu país Puede hacer por ti Pregunta Lo que tú Puedes hacer Por tu país No sé quién fue Pero sí Ese fue Jeff K Ah Kennedy Entonces Al final Eso es Algo que Es una realidad Tácita Sí Yo nací en la casa De mi papá Y ellos tienen Que mantenerme Pero viejo Tú tienes que sacar La basura Tú tienes que Lavarle el carro A tu papá Cortar la hierba Fregar los platos Hay que colaborar Tienes que colaborar Te voy a tirar Otra hora curva Antes de pasar A la próxima línea Y es que esto Por ejemplo Hay un presidente En Sudamérica Que tiene que hacer Cambios graves A su país Porque el problema Que tiene enfrente Es complejo Y él está bien Su familia está bien Ellos comen Trevesa al día No están ansiosos Por cómo pagar Las cuentas al día De mañana Pero él le dice A su población Aguanten Mientras Arreglo el país Y me parece Que es cínico Uno de una posición Cómoda Decirle a los demás Aguántatela Mientras yo arreglo Tú sientes Que A mí los caudillos No son No es de mi Aguantar palabra Caudillo El caudillo No es algo que Siempre termina mal El caudillo Históricamente Termina mal En Giscan Llámelo Bolívar Todos los caudillos Sandino Todos terminan mal Traicionados Lo que sea Terminan mal Porque al final La solución Cae en una sola persona O sea Lo que yo digo Exactamente No lo que necesita El país Bien Es cierto Que una economía Como la del país Mencionado Históricamente Un país Super con Todos los recursos Para hacer potencia Pero no lo ha logrado Hacer Por obviamente Todo ese Engranaje de corrupción De misticismo De misticismo De caudillismo De vírgenes De santas De iluminados De todo Lo que puede pasar Que pasa En tamaño más pequeño Igual acá Pero allá Mucho más grande Porque estamos hablando De países Con muchos millones De habitantes Y con una cantidad De recursos minerales Agrícolas Forestales Y de conocimiento Son una fuente De conocimiento De América Son gente Que tienen Escriptores Redactores Filósofos Grandes Mentes Que han aportado No solo a América Sino a nivel mundial Entonces tú te dices Es imposible Que una nación Como esa Esté tan abajo En el suelo Financiero Económico Entonces Rescatar algo Como así Definitivamente Desde mi punto de vista Debe ser sudor Y lágrimas Y sangre No hay manera De hacerlo fácil Si es cierto Como dices tú Es fácil decirle A los demás Amárrense el cinturón Coman menos Pero yo estoy bien Pero al final El que lideriza Un movimiento Drástico Tiene que tener Limitaciones Igual que la del pueblo Eso sería socialismo Que nunca funcionó Porque ningún socialista Tampoco Pasó hambre Stalin y Lenin Ninguno pasó hambre Entonces al final No existe Esa utopía De que el gobernante Va a dormir contigo En tu casa Va a ir a trabajar Todos los días Va a sufrir contigo Y que pregunte a la nación ¿Quién comió hoy? Si la mitad no comió Él no come O sea Eso es No sé Eso es lo ideal Lo bonito Lo religioso Un pensamiento dogmático A lo mejor Pero no es real O sea Yo tampoco quiero Que mi líder Se desmaye Por un bajón de azúcar El mamá Mandó un discurso Y se desmayó En la nación unida Es uno de nosotros Es mayor Es más Entonces Tampoco creemos Que vino al extremo De que el tipo Tiene que usar Los mismos zapatos Que yo Si yo los tengo rotos Él tiene que rompérselo Entonces Ojo El mamá Se mató en la universidad Estudiando Tiene 300 doctorados O sea Tú 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 mil novecientos veintinueve, que fue, fue un mal año, un mal año. Totalmente. Ese fue un mal año. Pos, pos la gran, la gran depresión. La gran depresión, el Dust Bowl gringo, que fue el primer desastre ambiental que tuvo impacto socioeconómico y Hoover saliendo de la presidencia estadounidense y el impacto que tuvo en la reelección de Hitler en Alemania. Pero yo estaba viendo ese documental y después me puse a ver CNN en YouTube. Yo dije, esto se repite, esto está muy parecido, esto me da miedo. Y quiero poner esa palabra que mencionaste anteriormente, caudillo, porque yo siento que en América Latina estamos regresando a la época post. No hemos salido. Sí, nunca salimos. Nunca salimos. Estamos en el caudillismo. Nunca hemos salido. O sea, la gente pide un, vamos a mencionar el nombre porque hay que mencionarlo, un Bukele. Sí, sí, sí. Un Bukele, pero coño, y si Bukele se muere, ¿quién sigue? No, no, estamos, buscamos un Jesucristo en la figura humana de un presidente. No, sí. Eso es todo. O sea, llámele caudillo. Un salvador, un salvador blanco. De ojo verde. De ojo verde. Y el caudillismo, aquí tenemos el hijo de un caudillo, ahora mismo corriendo para presidencia. Y, de hecho, ninguno de los candidatos se aleja mucho de la figura, yo voy a salvar el país. ¿Quién va a decir que no? Bueno, el que mencionaste, salió diciendo que lo iba a salvar, pero que le iba a doler. Y ganó. Y ganó. Oiga, por lo menos, ahí yo, ¿qué le puedo reclamar? Él dijo, te va a doler esta medicina, te va a saber mal, te va a curar, puede que te cure, puede que te muera. Uno muramos todo, pero sabe mal. Y la gente dijo, voy por la medicina que sabe mal, porque la de fresa y de uva, que tengo 30, 50 años y está tomándola, me sigue dando roch, tengo las amígdalas inflamadas, algo no está bien. Y tenemos, y ellos tienen segunda vuelta. Que no tenemos nosotros. Que no tenemos nosotros. Entonces nosotros estamos yendo hacia un camino donde los ocho candidatos son caudillos, y el candidato que gane va a ganar con un margen de nada, de nada. ¿Va a ganar con uno? Sí, o sea, es una locura, es un candidato que va a llegar a la presidencia y la mitad de los que van a caer le van a hacer buh, que no va a poder ser en público. No, esto es la mitad del país, puede ser la mitad del parlamento, de la diputación, que son al final los que gobiernan. La asamblea ha cogido mucho poder últimamente. Entonces, eso es un estado de ingobernabilidad cuando llega un presidente o un gobierno cuando no tiene representatividad magisterial. O sea, lo magisterial no, los diputados. O sea, tú llegas, ganaste con el 28% de la población, o menos, ganaste. Y cuando vas a ver en el parlamento solo tienes dos diputados tuyos. Pasa una ley, si quieres. Y aquí voy a otro punto que quiero aprovechar, hablar contigo del tema de... Nosotros, como microempresarios y emprendedores, de acuerdo al MISI, los microempresarios facturamos entre 12.000 y 15.000 dólares mensuales. Eso es lo que nos define como micro o pequeño. Según el MISI. Sí. Según Mitradel, Jariot. Oye, eso es una... Esa matemática, no sé de qué década vendrá. Seguro el 70. Y no sé de qué década, porque... Como nuestra constitución. Mira, el buhonero, tú eres buhonero hasta los 3.000 dólares al mes. De los 3.000 dólares al mes ya pagas otros impuestos en adelante. Claro. Y ahora que metieron la cuña esta nueva de las profesiones liberales, se pone divertida la vaina. ¿Cómo tú saltas de hacer entre 800 y 3.000 dólares al mes a 15.000 dólares al mes? ¿Qué hay en el medio? ¿Es lo que... ¿Será que lo que hay en el medio es lo que los medios llaman, y es muy mediático, la informalidad? Porque yo últimamente... A mí me gustaría tomar vodka cada vez... El 60% de la manuadora está en la informalidad. Es un número demasiado alto para cualquier país. ¿Pero qué informalidad? El que no... El que no paga... El que no contribuye. El que no contribuye directamente de su ingreso. Porque puede ser que compre bienes y servicios donde sí lo paga. El 7%. Sí. Hay que ver. Y... Vamos a hacerlo más sencillo. Vamos al seguro social. El que no contribuye al seguro social. Tú sabes el PEN que es inscribirse en el seguro social. El PEN que es ya pagarlo. Es un supositorio con cirachas. No debería ser al revés. ¿Yo no debería ser incentivado a inscribirme en el seguro social? Yo digo que al final... La salud es un derecho humano, ¿verdad? Por eso hay un ministerio de salud. Y hay un seguro social. Y están las clínicas y hospitales privados. La seguridad privada. O sea, tenemos tres figuras. Cuatro millones de habitantes. No sé si en verdad haya negocio para tanta cosa. O doctores para tantos... Para tantos niveles de salud. No sé si hay un doctor que esté en el ministerio de salud. Caja de seguro social. Y clica privada. ¿Te acuerdo? Te apuesto que si te pones a buscar, vas a encontrar... Bastante. A varios en las tres... En los tres grupos. Y yo me pregunto al final, ¿será o será tan imposible de poder darle salud a cuatro millones de personas? ¿Por qué no? ¿Por qué tiene que haber tres... ¿Por qué tiene que haber tres sistemas de salud? ¿A cuatro millones? A cuatro millones de personas. Ya deberían de meterlo en un cuarto. No sé cómo le llamen al cuarto. Un millón para cada grupo, pues. Para ver la rentabilidad. Porque si tienes un millón de habitantes para no sé cuántos hospitales y clínicas privadas habrá en el país. Ponte que un millón lo atiendas tú. Y divides eso entre... ¿Cómo hacen plata? Ese modelo... Y un millón... Te estoy hablando de Punta Burica, Tacavo Tiburón. No están aquí. Porque aquí hay un millón. Pero entonces tienes que dividir ese millón entre caja de seguro social, centro de salud y todo lo demás. ¿Dónde está aquí? No sé, hay algo sospechoso. El sistema no te da abasto. Pero ¿por qué no unificarlo? ¿Por qué no tener una sola buena salud? ¿Por qué no es mejor? O sea, ¿por qué es tan malo? ¿Por qué es tan malo el sistema de salud? ¿Por qué hay necesidad de clínicas privadas? Porque el sistema no es tan malo que las clínicas privadas son necesarias. Incluso en las barriadas más humildes tú es una clínica ahí dando la pelea. Dentistas, en general, hasta estética. Cirugía menor. Y tú dices, pero ¿por qué? Ah, por la mora cirúrgica. Pero ¿por qué hay mora quirúrgica? Si el doctor que opera aquí, opera allá. Sería interesante, ¿verdad? A mí me gustaría ver qué pasaría, qué pasaría si mañana llega un gobierno electoral, obviamente elegido, y dice, ¿sabe qué? Ningún doctor que se le pague estatalmente, sea centro de salud o caja de seguro social, puede trabajar en clínicas privadas. Sería todo para privadas y no habría doctores en la salud. Se van a huelga los diablos. O sea, pero no sé, yo trato porque estamos hablando de una carrera sensitiva. No estamos hablando de reparar carros, estamos hablando de reparar gente. ¿No? Porque un mecánico puede trabajar en la mañana en la Toyota. En la tarde puede trabajar en el palo de mango y si le alcanzan la fuerza, puede ir lo que le quedan a dos clientes en la casa. ¿No? Pero si el carro no arrancó al día siguiente, vuelvo y va. Pero si el marcapaso no fue bien puesto o si la medicina o la quimio no fue bien administrada, no hay vuelta atrás. Mal praxis. Entonces, yo no sé hasta dónde la capacidad de un ser humano de atender en tren, estancias médicas, patologías complicadas, es saludable o es viable. Es más, ellos se están sobreforzando, lo cual resulta en mal servicio. Digo, yo quiero, yo no voy a negar la libertad de trabajar a las personas, pero vuelvo y repito, si a ti se te pasa la hora de voltear el compost o la temperatura, sí tiene un efecto en tu negocio, pero no se murió nadie. Sí. La dejo ahí. El gran responsabilidad. La dejo ahí. Digo, tengo familias doctores, tengo amigos doctores, pero al final. Esto tiene un sabor tremendo al episodio de Greta y Gina con respecto a salud mental. Y esto que ni siquiera me mando es salud mental, que es algo que nos afecta a los emprendedores bastante. Vayan a su psicólogo. Vayan a su psicólogo. Pero tengan en cuenta que fuera de la cárcel social. Es un billetito. Ey, estudiaron cinco años para eso. Tienen derecho a cobrar. Yo no estoy diciendo que no. Pero a lo voy. No hay tantos, no hay suficientes psicólogos o psiquiatras en el seguro social que hay que ir a buscar afuera. Porque si vas a buscar una cita, estás en ansiedad. Estás que no sabes qué hacer. Y vives una cita tres meses, pues. Ya te pegaste un tiro. Ya. O tomaste una acción equivocada. Renunciaste, te divorciaste. Fue algo que pudiste haber resuelto con un profesional de la salud mental. En un seguro que estás pagando. Prepagado. Prepagado. Pero no hay. Y aquí quiero ver este tema de la salud mental con respecto a los cambios de gobierno y con respecto a qué hacemos. Tú con tu experiencia. Cómo, por ejemplo, alguien que tiene un trabajo en el gobierno sabe que las niveles de ansiedad están aquí. Pero aquellos que nuestro día a día no está tan en la cuerda como el de ellos, pero aún así, tú sabes, como microempresario y emprendedor, sabes que un cambio en el estado de humor del gobernante de turno te afecta a ti. Sí, totalmente. Entonces, tú con tu experiencia, ¿qué le recomendarías a otros emprendedores para hacerle frente porque no hay nada que podamos hacer? Aparte de votar, no podemos hacer más nada. Lo único que yo le recomiendo a la gente es agruparse. Ok, agruparse, vas a abrir una cafetería, trata de buscar un, que no tenemos gremio de cafeteros, de cafeteros, de cafetería. Cita la SCAP, que es de productores, y hay que ver un lugar donde uno pueda intercambiar problemas, situaciones y ver de qué manera, como grupo, poder solicitarle a nuestros gobiernos, gobernantes, mejores propuestas del estado para mejorar nosotros. Porque yo al final, yo no quiero pagarme los impuestos, yo no estoy diciendo que me lo borren a cero, yo estoy diciendo que por lo que pago, yo debería tener una línea caliente de que, hey, Zuleta, este mes fue malísimo, ¿qué puedo hacer? Estos son mis números, y hay una mente brillante, bien pagada, que cobre lo que quiera el estado, y ese man meta todos sus datos en su inteligencia artificial pagada por el estado, dice, mira, tanta feliz, aquí está tu fallo. Es de tu camino. Resuelve esta vaina, y tú me vas a hablar en tres meses, y me vas a dar las gracias. Eso no existe. Eso no existe. Entonces, yo pago impuestos, ¿para qué? Sí, seguridad, luz, salud, ¿y dónde está la luz? ¿Dónde está la seguridad? ¿Dónde está la salud? Entonces, por eso te digo, al final, no sé, a lo mejor si pago 8% en vez de 7%, ¿mejora mi situación? Pero al final, yo le puedo decir a la gente, hey, hay que pagar impuestos, vamos a pagar de 7 a 10, pero, como tú bien dijiste, ¿ese de 7 a 10 qué implica? Ese de 7 a 10 implica que tú puedes ir a cualquier hospital, y tú presentas tu carnet asegurado y te van a atender, no importa cuál sea, que después yo me encargo de esa factura. Y como una persona, como un ser, nadie te va a tratar como un animal. Que tú tienes un problema de tubería y tú llamas a la instancia responsable, privada, pública, lo que sea, y te van a resolver, pero que lo pongan blanco y negro y con causal de despido de institución, cárcel, azotes en la pasa pública, con las nalgas al aire, con bambú fino, pero que haya una responsabilidad del funcionario que no cumple con eso. Y todos van a decir, cóbrame el 10% de una vez. Ya no tengo que tener miedo de cerrar el local a una persona, porque no sé si me va a asaltar. En Argentina, un enajenado entró, 7 de la noche, nosotros cerramos a las 8, y sacó un arma punzante y empezó a amenazar. No, no pasó nada, era un tipo mal de la cabeza. La policía actuó rápido, lo buscó por ahí. Pero ahí vamos, ¿dónde está ese manejo de la salud mental? Él no llegó ahí porque se volvió loco ayer. Te explico, a lo mejor es un ser humano que hace 7 años o 4 años o en pandemia hizo un cortocircuito, porque el que no hizo cortocircuito en pandemia no es ser humano. Que tenía una salud emocional fuerte, robusta por su entorno familiar, de amigo, que le permitió salir adelante. Otros no tenían ese entorno y él pudo haber sido una víctima de eso. Pero al final, ese policía que lo detiene, ¿dónde lo lleva? No hay dónde llevarlo. Y al final tiene que dejarlo fuera. Entonces, ah, la policía no sirve. No es eso. Es que las reglas del juego no están dadas para manejo de enajenado. Son imputables. Que de hecho, esa es una propuesta de algunos candidatos a los municipios que es más atender mejor el tema de las personas en riesgo social y, ¿cómo le dicen? Sin techo. Sin techo. Sin techo. Sí. Lo que dice nuestro amigo del norte. Homeless. Homeless. ¿Se oye? Aquí pasan pocos, pero pasan. Cangrejo. Ese es el diario. Y entiendo a los policías, porque al final la ley no les permite a ellos llevarlo a un juzgado y un juez no puede decir, hiciste esto cinco meses de prisión. Eso no se puede, porque el tipo está. Y no debería. ¿En qué país estamos? Debería haber una institución, pero no hay recursos, no hay financiamiento, no hay, no hay, ¿cómo se llama? Presupuesto. Tú dirías que eso, porque a mí me parece que es que no hay voluntad. Digo, al final también me da culpa, porque digamos, si todos los empresarios de ahí, que ya pagamos impuestos, decimos, hey, proponemos, señores, de parte de nosotros, del sector, pues, a lo mejor no va a ser nacional, pero sí de nuestra área. ¿Qué podemos hacer como empresarios? Obviamente, aporte económico, llámese, que se pueda declarar más adelante, después, algo, pero la propuesta debería venir de lado de allá, miren, señores, para hacer un asilo, porque hay organizaciones sin fines de bruto, como Remar, Remar, pero se les dejó de pagar y toda esa gente para afuera. ¿Por qué no había plata? Porque el COVID se acabó, el COVID se acabó toda la plata, se acabó todo en vacuna, en mascarilla, en guante, espero, y en las bolsas de alimento fino, que le llevaron a todos los panameños, pura vaina, nivel, el mejor café, todo, todo, aplauso, todo, era increíble, una vaina impresionante, esa bolsa estaba, el pan, el arroz, ese que se hacía solo, tú lo mirabas y atabalizas, la abrera, la bolsa, puh, entonces, todos estos millones, pues, impiden o impidieron, pues, que el gobierno, pues, pudiera hacer frente a este tipo de, que nos afecta a todos, o sea, ir por ahí, tu hijo, tu hija, tu esposa, y un enajenado sale por ahí, desnudo, enseñándole las maracas, entonces, ¿qué? Él es un enajenado, ¿qué hacemos? ¿Lo matamos? No podemos, porque entonces, tú sí tienes un problema legal, tú sí lo tienes, pero bueno, hay que lidiar con eso todos los días, los niños llegando a pedir plata, que no son niños que, sí tienen una necesidad, pero ya es organizado, ¿no? Ya hay un adulto que los tiene bien organizado, tienen libreto, esto, tienen gestos, miradas, de intimidación, que si no hace esto, no paga, entonces, todo ese tipo de cosas, es un cargo para los negocios, tenemos que lidiar con eso, contratar seguridad privada, contratar gente que empuje a los peladitos, que no dejen que entren al local. Y no parecen monstruos en el proceso. Y no parecer alguien sin moral, no tienes hijos, no eres, nunca has sido niño, nunca eres un monstruo, eso es, me recuerdo estar hablando con mi esposa. Pero es increíble, cuando entran, entran siete y se rían por todo, todo el salón y uno agarra acá, entonces, es una situación incómoda, claro, el cliente le toca esa fibra del corazón y le da, pero no sabe que está perjudicando al negocio, porque ese efecto se va a repetir una y otra vez. Entonces, si usted quiere ayudar a los niños, vaya a una organización, deje unos 10 mil dólares ahí, para que esa organización se haga cargo de los niños. Y después viene ese niño y hace caja. Y hace otros 500 pesos, pero al final, darle dentro de los restaurantes, tú te vas a tu casa, pero el problema queda ahí. El problema se mantiene, no lo estás solucionando. Y ya te digo, la policía tampoco puede hacer muchas cosas. Oye, y tú me has dejado a mí con un regalo, que el mejor regalo que me has dado es que me dejaste con un episodio, con un próximo episodio, que es algo a lo que tenemos que ir, que es agruparse, organizarse. Que es algo que yo vengo diciendo hace rato, que a nosotros nos crearon con un hiper individualismo. Total, aquí nadie habla con nadie. No, eso es de loco. Eso es de que no, esa es mi receta secreta, esta es mi forma mágica y yo no lo comparto contigo. Y el más, bueno, en el caso de nosotros, ese machismo es que yo no le puedo decir a otro hombre que estoy mal. Aquí vino... El neandertalismo. Creo que fue Gina dijo que a los hombres nada más se nos permite tener dos emociones. Una es enojo y la otra es hambre. Porque si se estoy triste, ¡ay! Ajá, exacto. Sí, dice que, oye, estoy sentido... ¡Oh, hombre! No, no, no. Todo eso se ataca. Las veces que yo he llorado de frustración, hermano, de frustración porque de verdad uno se para todas las mañanas queriendo hacer mejor su entorno. Familiar, mi primer círculo de mi familia. Mi esposa, mis hijos. Después vienen mis hermanos, mi papá y así van, va creciendo. Y mi familia empresarial, que son los colaboradores, que no trabajan para mí. En verdad, yo trabajo para ellos. Porque mi función es facilitarles a ellos su entorno laboral para que ellos atiendan a los clientes que son los que en verdad pagan el salario de ellos. No yo. No es que yo les pago a ellos. Les pagan cada persona que atiende. Igual en cualquier entorno laboral es así. Lo que pasa es que nos lo explicaron al revés. El jefe es el que paga. Si el jefe les pagara, les pagara por estar en su casa. Por no hacer nada. La verdad es el ciclo económico. Genera riqueza, consumes bienes y servicios. Y ese consumo es lo que hace que yo pueda transferirlo a tu cuenta de banco. Pero en que pagó fue el cliente. Si yo no te doy las herramientas para que tú atiendas y sirvas a ese cliente adecuadamente, yo no estoy haciendo mi trabajo. Voy a traer dos anécdotas aquí, porque quiero también que me dejes un poquito. Me dejaste algo muy valioso también, que es esa recomendación para los emprendedores, para lidiar con ese qué va a pasar del próximo gobierno. Pero yo quiero, me recuerdo que estaba escuchando al señor este que me cae mal, a Saúl. Diciendo que tienen que agruparse. Pero yo estoy escuchando a Saúl, a Saúl le preguntan en una entrevista. Oye, ¿tú cómo te ganas? La pregunta que me han dicho muchas personas, le dicen entrevistador a Saúl. ¿Tú cómo ganas plata? Él es un sindicalista profesional. Eres un sindicalista profesional. Y eso es un trabajo. Y no ha inventado por nosotros. Y no creas que es solo en Panamá. De bajar de portuario de Boston, de Chicago, de Nueva York, la construcción. Eso no es algo, no es un mal nuestro. Se transversó. Pero mira lo que él dice. Él le dijo al entrevistador. Yo estoy en planillado en una empresa tal y tal. Yo soy tornero. Con especialidad en soldadura. ¿Me acuerdas de todo eso? Y yo estoy diciendo, la mayoría de las personas en esa profesión, a la edad que tiene él, ya no son empleados. Generalmente ya tienen una empresita. Ya pasaron de ser empleados a ser empleadores. ¿Y cuándo yo le daría mi voto a Saúl? ¿Tú decís, Saúl, cuándo yo voto por ti? Cuando renuncia a la presidencia del sindicato. Cuando renuncia a la presidencia del sindicato. Y sea jefe. Y tú tengas que lidiar con el sindicato. Yo voto por ti entonces. Es lo mismo que el político. La carrera política. Y pasa en Estados Unidos. Tú ves senadores 25 años en el cargo. Relegiéndose. Aquí estamos quedándonos con tres periodos. Allá tienen toda su vida en la curul. Entonces, eso es legal. ¿Qué tú eres? Yo soy político. Yo vivo de la política. Digo, al final esa es su regla de juego. No, en Panamá. En Panamá lo que tú podrías hacer es reelección inmediata y después chao. Ya, más nunca. No, digamos que no sea tan extremo. Digamos que el tipo fue bueno. Que tú fuiste dos periodos. El no plus, ultra, ultra, ultra de todo. Te fuiste. Te entrañamos cinco años. Te entrañamos cinco años. Y el mismo, tu misma comunidad. Pasaron esos cinco años. Te van a decir, hey, tienes que ir para la otra porque te extrañamos. O el que te antecedió, el que te vino después de ti, lo hizo igual o mejor. Y te dice, ¿sabes qué? Quédate, quédate más. Está bien. Pero debería de haber esa, no esa vaina vitalicia. Dice, ahora mi hijo va a ser el candidato de esta curul. Vaya que, ¿cómo es eso? Como un reinado. Estamos como los, ah. Como un reinado. Eso no puede ser. Hijo de político no significa que vaya a ser bueno. Es más general. Mi hijo de boxeador va a ser campeón del mundo. Va a ser campeón de boxeador. Y eso es ver. Los hijos de muchos futbolistas no son, no saben, patear pelota. Entonces no se crearon en las mismas condiciones. El papá no creía que patearan pelota. Y ahí debería ser doctor, ingeniero, piloto. Pero bueno, a lo que voy es la regla del juego. Nosotros tenemos que empezar a redactar nuestras propias reglas del juego. ¿Queremos un mejor país? No puede ser con las reglas de ahorita. No puede. No se puede. Hay muchos grises. Hay muchos vacíos. Hay muchas cosas que dan a la interpretación de no sé quién. Pero hay muchas cosas que quedan al aire. Aquí debe ser blanco y negro. Porque estamos hablando de un país. Sí, los grises y los matices de las cosas buenas de la vida. Pero en estas cosas es o sí o no. No puede ser ambiguo. No puede ser que sí es contaminación. Pero si no cae en el río, en la primera gota, es distorsión de la naturaleza. Pero no es contaminación. Eso no puede existir. Ese es el juego de palabras. Por eso te estoy diciendo. Y así está todo en este país. Todo está abierto a que el bufet con más abogados lo interprete mejor. Y con un candidato a la presidencia. Con quien sea. El que tenga la plata para pagarlo tiene interpretaciones a favor de la ley. Es lo bien. ¿Qué recomendaciones le dirías? Ya para cerrar. Me están diciendo que se me acabó el tiempo. Y si no, esto sigue. Sorry, hablo demasiado. No, pero eso es lo mejor. Esto es un regalo. Recomiéndanos algo a todos los emprendedores. Porque el propósito de este video y este podcast es dejarle algo aquí a los emprendedores actuales y futuros. Que no le van a decir un curso de emprendimiento y que no le van a decir en ningún otro lado. Con respecto a este tema. Cuando vayan a emprender, no importa qué. Si está dentro del presupuesto y pueden. Lo primero, digamos que se puede, que hay un presupuesto. Contraten a una persona que les pueda decir todo lo que hay que hacer gubernamentalmente. A veces dejamos eso por sentado porque mi tío lo hace, mi primo, yo mismo lo voy a hacer porque yo puedo. Pero también en Panamá no es igual. Entonces hay personas, como las hay mecánicos, doctores, hay personas que saben, los recoveco, los atajo. Y lo que cueste esa persona, te va a salir más barato que el tiempo que vas a invertir en eso. Por esa curva aprendizaje. Eso, uno, te lo digo. Lo otro es, obviamente, consultar, ver. Porque muchos pensamos que vamos a, somos buenos en lo que hacemos. Yo no creo que yo sea malo. Tú no crees que tú eres malo haciendo abono. Somos buenos. Pero eso no es suficiente. No, eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Entonces, lo importante es, vuelvo y repito, dependiendo de las condiciones económicas con la cual tú puedes empezar tu negocio, es ver de qué manera tú puedes hacer análisis de mercado. Dónde está tu mejor probabilidad, ¿no? Si en hacer abono líquido o abono sólido. Si en hacer los dos. O si hacer todo desde cero. Y vendérselo a una persona que termine el proceso. O sea, hay varios factores. Pero creo que lo más importante es invertir en darte cuenta en que esa inversión te diga que no es rentable. Porque vas a gastar menos dándote cuenta que no es el camino que dándote cuenta a los coñazos después. A los pingazos. ¡Bah! No, ya te digo. Te lo digo porque yo no lo hice. Porque no lo hice. O sea, hice mi estudio de mercado. Fui a comercio de industria, investigué con mi papá, este de acá, el mercado, el café, esto y lo otro. Pero era algo muy de pocos recursos. Obviamente. Pero siempre trata de respetar el esfuerzo de otros que te antecedieron, que tienen 10 años en esto. ¿No? Y no venir con esa propuesta de que yo hago mejor chiquete que este man. Vaya, hágalo. Vaya, tígas en la calle. Dale. Te hace mejor chiquete en su casa. Pero cuando usted tiene que alquilar un local, comprar el horno, pagar la luz, todos los impuestos, pelear con todos los inspectores de salud que te van a visitar que no saben que te visitó uno ayer y te hacen perder tiempo en tu hora de mayor tráfico. Ellos quieren, porque todos los restaurantes del planeta tienen un encargado de atención a inspectores de salud. Nada más estás en la planilla. Nada más estás en la planilla esperando sentado con todo ahí a que tú le, así. Porque, bueno, pero ya te digo, no son facilitadores si no son tan espamatantes. Entonces, eso, es importante que inviertan, si entran en la posibilidad de eso, si no, búsquense un mentor, un buen mentor que le diga, esto es así y no va a ser fácil si no tienes un pecunio que respalde eso, un pozo petrolero, por ejemplo, o una hidroeléctrica, o una señal de radio, o una telefonía que genere tanta riqueza que tú puedas desperdiciar 60, 100 mil dólares. A ver si qué pasa. What if? What if? Si ese no es el caso, pues, Bitcoin es una opción. El cuida esa vaina, no digas que se le dice que no nos cae el gobierno gringo aquí. No, mentira, eso tampoco es fácil. Yo nunca lo he hecho. Yo en lo personal me declaro ignorante en esa vaina. Es interesante. Quiero aprovechar un poquito aquí para hablar un poquito, retomar el tema de la asociación y explicar qué es después de la tasa. Ah, excelente. Hablando que tú nos has apoyado bastante en esto. Después de la tasa, obedece dos puntos importantes que además él nos dijo aquí para los emprendedores. Uno es esa curva de aprendizaje y otro es el mentor, que son la misma cosa, yo lo veo. Sí, claro que sí. Después de la tasa, es una colaboración entre emprendimientos de diferentes rubros, fertilizantes, recolección de descartes, que son dos rubros diferentes, y cafeterías, en el cual estamos apoyándonos unos a otros para dar a conocer nuestras marcas y a la vez proteger el ambiente. O sea, no es que casualmente van a proteger el ambiente. Y hacer plata, importante. Y hacer plata. Y hacer sostenibilidad financiera. Porque a veces la gente se olvida de que una empresa no es romanticismo, también necesitamos hacer plata, como lo hace la aerolínea, como lo hacen la electricidad y como lo hacen los canales de televisión y todo el mundo. Un negocio, su fin es hacer dinero. Es hacer dinero. Y esa es la parte en la cual, en esta asociatividad, en esta agrupación, encontramos personas con más experiencia de nosotros que están dispuestos a compartir esa experiencia y ahorrarnos nosotros miles de dólares en meter la pata. Y también en ayudar a llegar más rápido donde queremos llegar sin necesidad de echarnos la soda al cuello. Claro, claro. Y poner riesgo a nuestra salud. Después de la tasa, un proyecto de lo cual Siete Granos es uno de los Early Adopters. Tenemos otro Early Adopters más pequeño. Por favor, escríbanos en arroba plantafeliz para entender más cómo pueden ser parte de este movimiento. Esto es posiblemente el nacimiento de un movimiento de microempresarios y emprendedores que no están en el mismo rubro, pero están buscando la manera de salir adelante juntos. Hacer dinero, proteger el ambiente y no morir en el proceso. Y hay mucho campo porque, miren, ahorita cafetería, recolector de materia orgánica, generador de compost. ¿Qué nos hace falta, digamos? Esta también es la empresa que hace micro jardines. Jardines que tú puedas cosechar tu tomate en tu apartamento, tu lechuga. Entonces, tienes el sustrato para hacerlo. Cada vez que consumes una taza en siete granos, eso genera un descarte de borra. Le llamamos borra al residuo del café. Mucha gente agarra ese café y lo tira sobre la planta y después se pone una vaina naranjada arriba y todo el mundo dice, ah, ¿qué es esto? Porque él no ha sido compostado, está en su proceso. Y ese proceso no es saludable para todas las plantas. Y muchas mueren o su desarrollo se limita, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace el que composta, el que recoge esa materia orgánica? Le da un proceso de tres meses. O sea, no es que él agarra una cucharadita de baking soda, sal, azúcar y al día siguiente, ¡composta! No, 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 no. Son tres meses de estar palearnado para allá, paleando para acá. Paleando para allá, paleando para acá. Después se la dan a este señor. Y este señor empieza un proceso de Frankenstein, literal. Por favor, vengan a verlo. Súper interesante. Se van a divertir un montón. Sus hijos van a aprender harto de cómo funcionan las cosas porque estamos en el momento en que los niños no saben cómo funciona nada, solo su iPad o su iPhone o su lo que sea, pero no saben cómo funciona el planeta. Algo tan básico que nos dan en la escuela, ya no nos dan. Entonces, tráiganlo aquí. Van a conocer a dos perritos fenomenales que lo van a recibir y van a ver el proceso de Frankenstein que en verdad da vida. Y es lo que él está haciendo. Se oye un poco tétrico Frankenstein, pero es humor. Pero al final, ese ciclo, imagínense que termine ahora, se agrupe ahora a alguien que desarrolle jardinería comestible. O sea, tomate, pepino en apartamentos. Y hagamos todo ese circuito. Entonces, es importante apoyar este tipo de emprendimientos o más bien de movimientos. De movimientos porque qué rico sería que todos pudiéramos tener el vegetal que más nos guste. Digamos que no vamos a tener todos, pero si te gusta el tomate, que no lo tengas que comprar. Que tengas tomate, creo que el tomate es una planta que es muy, muy, da mucho fruto. Sí, el tomate es una planta que da mucho, pero también es complicado. ¿Complicado? Pero te voy a decir que el sabor de un tomate cultivado a mano. Otra cosa. No tienes que echarle sal, no tienes que echarle vinagre. Es mágico. Entonces, ese tipo de cosas, usted la puede experimentar en familia con sus hijos. Qué mejor momento. No tengo tomate en mi casa, porque también eso hay que ser honesto. No lo tengo porque no he buscado la manera. Pero ya estando en este tipo de movimiento, ya tengo el sustrato, ya tengo el abono líquido y también tengo el de lombriz que está en un frasco. No está ahorita. Está botado. El de lombriz. Este que está acá. Aquí está. ¿Dónde está? Ah, aquí está. Producción no lo escondió. Entonces, todo este tipo de cosas nos ayudan para mejorar todo nuestro entorno y apoyar para que vean que las cafeterías no solo estamos vendiendo café, sino que estamos haciendo otras cosas. Y qué bonito es que empiezan la taza y en las mismas siete granos puedes encontrar todos los productos. O sea, empieza como café y termina así. En una sola tienda, en un solo lugar. ¿Y quién dijo que no puedes comprar tu fertilizante en una cafetería? ¿Quién dijo que no? Y que tiene café, algo de café dentro de su proceso, ¿no? Así que está haciendo circular. Pues todo el mundo, ay, yo apoyo todo lo circular. Ah, no, porque la Louis Vuitton que me compré era redonda. Ah, bueno, dudo que el cuero de esa vaca vuelva a la vaca. Vuelva a la vaca. Todavía no. Bueno, digo, cultivo de cuero. Se lo quitan. Ay, de la vida. No, Dios mío. Cuero de piña. Hay de mango también. Creo que el cuero de mango. Cuero de mango. Y toda esta locura. Oye, salvar el planeta. O sea, esto es un grano en el desierto de la arena. Literalmente. Todo lo que hagamos acá es bien minúsculo, pero es mejor que nada. Es mejor que nada. Y los pequeños granos de arena hacen un desierto. Hacen un desierto. Y poco a poco hay países que ya... Compostar es parte del negocio. O sea, no puedes tirar la basura. No, no, no. Dentro de todo. Y no solo... Porque todo el mundo, a nivel restaurante, pero los que más desechos producen son las casas. Hay más casas que restaurantes. Hay más casas que restaurantes. Hay más industrias que casas. Hay más de todo. Y solo a nosotros... Nosotros... Que se inundó la calle. Los restaurantes tirando la grasa. Y somos los únicos que tenemos trampa de grasa. Porque las casas no tienen trampa de grasa. ¿Quién me dice a mí que ellos no lo tiran en el fregador? El otro día se me ocurrió una cosa talando con mucas. Y... Trabajos aquí ya que se raya. Me mando el último ultimátum. Y... ¿Qué opinas de esto? Hacer jabón con la grasa, la trampa de grasa. Es viable. Ahorita todo se hace... El jabón se hace con mucha... Obviamente no es la trampa de grasa y que voy a compactar esto y te lo voy a dar con aroma. Tiene un proceso de quitar ciertos productos que no son... Hay que filtrarlo, sacarlo, hacer el jabón y un jabón industrial. Para lavar plato. Tú sabes que yo soy fanático. Yo siempre ando buscando, viendo cosas que se pasen... En Colombia están haciendo aros de lentes con la borra de café. No puedo creer que en Colombia eso no se pueda venir hacia acá. Y aquí estamos... Y aquí estamos haciendo composta nada más. Digo, está bien, pero podemos sacar... Hay más borra de café de lo que tú puedes hacer composta en Panamá. Actualmente. Actualmente, claro. Actualmente. Dejame cocinar mi finca. O la secadora enorme. La secadora gigante de café. Acá tienen que venir a vivir la experiencia aquí de cómo transforman estos muchachos. Mi café, la borra de mi café en este maravilloso producto. Bueno, sin más gente, muchas gracias por escucharnos. Programa 2. Escriban ahí. ¿Quieren o no quieren segunda parte? La exposición de parte. Y compartan. Y compartan. Si no comparten, no están ayudando. Vamos, vamos. Como la hora. Gracias, hermano. Gracias. 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 Gracias.